Bien, bienvenidos chiquillos, chiquillas a nuestra cuarta clase de infografía de productos. Hoy día vamos a estar revisando las tareas que realizamos del retoque de nuestros croquis, la aplicación de color, vamos a ver cómo estuvieron esos ejercicios y vamos a ver otro ejercicio más de aplicación de color. Ahora, en un nivel un poquito más avanzado, vamos a ver cómo aplicar distintos colores y distintos retoques ahora a la fotografía. Ya vimos cómo podemos aplicarlo en el croquis, así que ahora quiero que lo veamos cómo aplicarlo en la fotografía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir nuestro ADK, vamos a revisar las tareas. No sé si hay alguien que quiere voluntariamente revisar su tarea en vivo para ver qué cosas nos resultaron, qué cosas nos faltan por hacer todavía o dudas que tengamos. ¿Hay algún voluntario o elijo al azar? Yo, profe. Emilia. Sí, pero profe, creo que no subí la foto. Emilia, ¿está por acá en ADK? Sí. A ver, a ver si me ayuda. Aquí. ¿Subió solamente el Photoshop? Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a ver si podemos reconocer. Usted nos explica qué cosas fue haciendo y qué cosas cambió, qué le resultó y qué no. Y así nos hacemos una idea, por último, de cómo fue el retoque y todo el mejoramiento. Este croquis que usted utilizó, ¿era digital o era a mano? Era a mano. Era uno que subía a Padlet. Ya, estupendo. Sí, porque lo que pasa es que algunos me decían que tenían un croquis digital, lo hicieron con la tablet, parece. Entonces, ahí hay menos posibilidades de retoque porque ya no vienen las manchas, ¿cierto? No viene este ajuste de luz porque ya está todo en buena iluminación. Entonces, ahí hay menos práctica de herramienta. Sin embargo, igual podemos aplicar algunas herramientas para borrar, pero es mucho mejor para este ejercicio practicar con un croquis que uno haya dibujado y que haya fotografiado, por ejemplo, o escaneado, y ahí lo trabajamos. ¿Ya? No está muy rápido mi internet, parece, porque está demorando un poquito la descarga. ¿Algún otro voluntario para revisar su trabajo? ¿Alguien que tenga dudas con su trabajo también? A lo mejor no le resultó, o bien le quedó perfecto y lo quiere mostrar. No, nadie. Profe, yo quedé con una duda de mi croquis. ¿Ya? ¿Quién me habló acá? Patricio. Ya, Patricio, lo vamos a revisar. ¿Y qué le pasaba a su croquis, Patricio? No sabes que lo hice, pero... Habían como unas manchas que usaba mientras mantenía apretado el RGB para pintar con el bote de pintura. ¿Ya? Pero no se pintaba parejo, pintaba como manchado. Entonces quería... Ya, lo vamos a ver. A ver si sabía usted qué pasó. Ya. Vamos a verlo entonces. Aquí ya terminó el de Emilia, así que lo vamos a abrir aquí. Vamos a ver, compartir fotos. Ahí. Por ahí estamos. ¿Este es su trabajo, Emilia? Sí. Sí. Ese es mío. Perfecto. O sea, vamos a mirarlo un poquito. Aquí, este es el croquis que retocó. Me da la impresión de que aquí le ajustó los balances de los niveles, ¿cierto? Sí, y le saqué hartos manchas que tenía porque es como un arrastro de la mano un poco, un poco bastante. Tenía muchas, muchas manchas. De hecho, lo que está ahí al lado de la lámpara. Ahí me quedaron unas pocas. Sí. Y lo encuadró también, parece. Sí, está más grande. Ya. Lo encuadró un poquito. Acá puso el fondo, puso un fondo blanco. Y aquí hizo la aplicación de color. Y aquí fue lo que pudo, con los canales, ¿cierto? Seleccionar. Ahí le quedó sin fondo. ¿Cierto? Ahí. Y ahí está la aplicación de color. Ya. A mí me parece bien, me parece que está perfecta la limpieza del croquis. Para empezar. Esto, me parece que está bien la limpieza del croquis. No sé si la intensidad del trazo que hizo fue así de fuerte. O con la herramienta le quedó así más fuerte el trazo. Con la herramienta la dejé más fuerte. Ya. Sí. A veces, cuando hacemos este trabajo con Photoshop, depende mucho del criterio que uno tenga para hacer el retoque. A veces nos queda el trazo, por ejemplo, cuando lo marcamos demasiado, a veces queda muy rígido. Y pierde un poco eso manual. Ya yo creo que aquí, como que en algunas partes perdí un poquito lo manual y quedó como si hubiésemos estado todo el tiempo con el lápiz sobre el dibujo, ¿cierto? Sin darle presión. Quizá ahí es como que se pasó un poquito la mano con el marcar la línea. ¿Ya? Creo que por ahí es como cuando uno se retoca en Photoshop y como que es obvio que ese no es uno. Como que uno se le pasó la mano. Ay, sí. Pero yo creo que por ahí aquí se pasó un poquito, entonces queda como muy artificial el dibujo. Es que le subí al, al, a esto del, ¿cómo se llama? A los niveles. A los niveles, claro. Porque los niveles como que explotan un poco a veces la línea. Casi cuando uno le hace tanto. Entonces, un poquitito menos y listo. Ok. De todas formas, vamos bien. Este es nuestro primer ejercicio, así que no se preocupen. A todos nos puede pasar. Y aparte que el primero, no hay problema con eso. De todas formas está bien. Así que ya, nos quedó así, ¿cierto? Ahí quedó con fuerza ese trazo. Y luego pintamos atrás, ¿cierto? Pintó, aplicó color, perfecto. ¿Ya? Lo único que yo creo que está un poco artificial, ¿no? Nada más. Como que parece como un dibujo animado. Es por el hecho de, ¿cierto? La línea muy fuerte y el color también muy sectorizado. ¿Ya? ¿Qué podríamos haber mejorado un poco acá? A lo mejor, ahora, después de que ya está, podemos a lo mejor suavizar un poquito la línea. Y aquí les voy a mostrar esta herramienta que se llama opacidad. Yo estoy situada en las líneas y le puedo quitar un poquito de opacidad. Así como muy suavecito, miren. Ahí. Como que a lo mejor de esa forma puede tomar un poquito más de suavidad el trazo. ¿Cierto? Estaba ahí, así, un poco más duro. Y a lo mejor lo podemos bajar un poquito. ¿Ya? Otra forma también podría ser, perfectamente, a lo mejor tomar la goma. Selecciono la goma. Con clic derecho ajusto el tamaño de mi pincel. Ahí con cero dureza. Y con una intensidad, aquí, una opacidad bien bajita. Ahí. Para ir borrando a lo mejor algunas partes para que no queden tan fuertes. Voy a quitar un poquito más de fuerza. Y estoy borrando aquí la línea. Como para restar un poquito de fuerza. Por ejemplo, ¿dónde está el foco de la tensión? ¿Dónde mi usuario debería mirar? ¿En esta parte? ¿O hacia acá? ¿El cuerpo más que nada? ¿O todo? Todo es importante. Sí. ¿Incluso esto? ¿Los pies? No. Creo que ahí debería haberle bajado. Claro. Entonces, como al principio quedó muy marcado. Ahora, después de, podemos también volver a quitar. Por ejemplo, ahí estoy bajando solamente por aquí un poco la fuerza del trazo. Ahí a lo mejor incluso puedo desvanecer un poco. Y ahí ya como que se me va yendo la vista hacia otros lados. Puedo empezar a quitar importancia de algunas cosas. O sea, por ejemplo, a lo mejor esta línea. Entonces, ahí es como que se levanta un poco más la vista hacia este espacio. Por ejemplo, esto que está acá como de fondo. A lo mejor también lo podemos ir haciendo un poquito más invisible. Está presente, pero no es lo más importante. Y a lo mejor le quitamos ahí la fuerza al trazo. Aquí la idea es que sea más o menos parejo. Para que no nos quede, por ejemplo, ahí un pedacito muy marcado. Entonces, ahí le quitamos un poquito de fuerza. Entonces, de esa forma el objeto está, pero está mucho más desvanecido. Entonces, está presente, pero no es lo más importante dentro de la composición. Lo importante sí es que estas líneas queden en la misma intensidad todas. Porque si no, van a formarse como focos de atención. Miren, por ejemplo, aquí estoy quitándole. Si no le quito aquí, este espacio también va a llamar la atención. Entonces, tengo que hacerlo en todas las líneas que conforman el objeto. Y que todas más o menos queden como en la misma intensidad de borrado. Para que no llamen más la atención o menos la atención. Entonces, ahora ya se ve aquí esta parte un poco más limpia. Esta iluminación, por ejemplo, que está aquí, ¿cierto? A veces la iluminación, cuando la coloreamos, aquí voy a colorear. Podemos usar la selección también para colorear. Por ejemplo, aquí tenemos... Esta creo que no la hemos visto todavía. Las vamos a ver al tiro en este momento. Esta herramienta se llama lazo. ¿Se acuerdan que hacíamos la selección ahí? Aquí hay una selección cuadradita. ¿Cierto? Pero aquí tenemos herramienta para crear nuestra propia selección. Por ejemplo, yo puedo hacer una selección con esta forma. Aquí estoy arrastrando. Sin soltar, hasta cerrar. Y ahí se hace la selección. Es una forma para hacer la mano. Y esta es otra selección que es poligonal. Yo hago un clic y es como cuando uno traza. Pero no es un trazado, sino que es una selección que solo hace líneas rectas. No puede hacer curvas. Y está la otra selección que es como de lazo magnético que está aquí. Que, por ejemplo, yo puedo tratar de seleccionar esta lámpara. Y miren, fíjense cómo el lazo trata solito de adecuarse. Como si tuviese un imán. Está un poquito loca esta herramienta. Si uno no la controla bien, fíjense que como que no termina, no cierra. Entonces sirve en algunos casos nada más. Ya yo la verdad es que no la uso mucho. La que más uso es la herramienta de selección de trazo. Y la herramienta de selección poligonal. Ya que es esta. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Es porque, por ejemplo, esto que es luz, que debería ser un despello. Podríamos pintar a lo mejor una forma como más o menos triangular. Proyectando el espacio de luz. Lo voy a hacer en una capa distinta para no interferir con el coloreado que tiene aquí la compañera. Y aquí le puedo pintar en esta capa un color. Por ejemplo, voy a colocar el color de la luz. Y ahí lo pinto. Y ahí tengo ese espacio de iluminación. Ahora con la goma, a lo mejor puedo verificar. A lo mejor la luz no llega en forma como triángulo. Entonces con la goma, en una opacidad bajita, en un tamaño grande, sin dureza, para que sea como una nube, a lo mejor puedo ir quitándole fuerza a esta luz. Como que se viene difuminando hacia abajo. Hasta integrarse con el croquis. Y así es posible a lo mejor tener un haz de luz. Y esto es con la herramienta de selección. Uno puede, en este caso por ejemplo, podría haber pintado a lo mejor la luz distinta. Como así, por ejemplo, ambiental. Y ahí coloco mi luz. Gracias, Emilia. Mire, ve que quedó bello, bello. Entonces aquí estamos dándole utilidad a la herramienta. Usándola con el criterio que ustedes necesitan para poder proyectar, ¿cierto? O comunicar lo que necesitan. Con la herramienta de selección podemos colorear también. Podemos hacer las figuras que queremos aplicar. Este es un buen ejercicio, Emilia. Utilizó bien las herramientas. Logró el ejercicio. Quedó un poco artificial el trazo, pero es porque todavía estamos aprendiendo. Es como cuando nos dicen, aprendamos a cortar con el cerrucho. La primera vez que cortemos nos va a quedar un poquito chueco, a lo mejor. Bien astillado. La segunda vez quizás más derecho, ¿cierto? Y así la práctica hace al maestro. Así que muy buen trabajo a seguir practicando entonces. ¿Ya? Vamos a compartir el trabajo de Patricio. Aquí lo estoy buscando para abrirlo. Aquí estoy casi, casi un segundo. ¿Ya? Y aquí tenemos el croquis retocado. A ver, lo vamos a compartir. Ahí. Este es el suyo, Patricio, ¿cierto? Sí, profe. Y este era el croquis original. Vamos a colocarlo también aquí en pantalla. Este es el original. Y este es el que retocó. Como que quedó con un efecto aquí, ¿ah? No sé si lo... Sí, esa era la... Parecía como una acuarela, así. O de entintado. Está bueno el efecto, sí. Intencional o no, pero está bien. Se ve como que fuese así como un acuarelado, así. Ya, entonces... Ahí fue cuando había seleccionado, tenía como seleccionado el RGD, la... Ah, los canales. O la plantilla RGD. Sí. Ya. Y ahí empecé a... Traté de pintar con bote de pintura y no me pescaba parejo, me pescaba como... Como el efecto que yo... Ya. Al principio no entendía, pero me servía, así que lo dejé ahí, ¿no? Ya. Como que experimentando le quedó un efecto ahí que fue atractivo para su trabajo. Ya. Eso también a veces pasa, que de repente uno no calculó y claro, sí, no, se ve bien. Era eso lo que quería. Ven atrás de la experimentación. Veamos el croquis original. A mí lo que me da la impresión es de que lo que sucede es que este croquis tiene bastante... Como que estuviese sucio. Ya. Creo que aquí hubo una especie de sombra que se dibujó intencionalmente parece. ¿Cierto? Como un espacio de sombra. Sí. ¿Cierto? Entonces, al hacerlo con el grafito, esto queda como si estuviese sucio. Aparte tenemos atrás, ¿cierto? Algunas anotaciones que también se transforman en elementos, ¿cierto? Que para el ejercicio son como rastros sucios de trabajo. Y están las líneas de construcción que también son propias de hacer el croquis. ¿Ya? Pero para nosotros esto se transforma como que hay que limpiarlo. Entonces, vamos a ver. En general, cuando uno trabaja el croquis, el achurado lo hacen como de esta forma. ¿Ya? Sin embargo, cuando hacemos el volumen con el polvito del grafito, ¿ya? Eso se transforma en algo difícil de sacar. En los canales, cuando uno lo selecciona, eso también se ve. Entonces, por ejemplo, justo en taller están trabajando el tema de la luz. Y la sombra, seguramente. También es parte de ese estudio de la luz. Entonces, por eso yo entiendo que sus croquis tienen esa naturaleza. ¿Ya? Pero quizás podemos olvidarnos de esa sombra y podemos integrarla después en el coloreado. Si es que lo queremos. ¿Ya? Vamos a hacerlo paso a paso para que Patricio, a ver si no sucede lo mismo. ¿Ya? Entonces, el primer paso, vamos a imagen, ajustes, niveles. ¿Cierto? Lo primero que hacemos es tratar de limpiar un poco y ajustar los niveles para que quede muy blanco. Y uno aquí aprieta un poquito para que aparezca el negro. Y ahí empieza a aparecer eso oscuro que seguramente le quedó ahí a Patricio y después se transformó en esto de aplicarle el color. Entonces, vamos a ver por ahí. Aquí yo estoy tratando de desaparecer esto como las manchas y quedarme solamente con el color de la línea. Por ejemplo, algo así. Y ahí ya desapareció más o menos esto. Después lo podemos agregar con el coloreado. Ok. Entonces, ahora voy a utilizar a lo mejor la herramienta de pincel para ir como seleccionando este color y borrando un poquito más estos espacios que me quedaron ahí. Que es el grafito, que no está mal, pero para efectos del ejercicio lo vamos a quitar y después con el coloreado lo podemos volver a agregar. Para que no se transforme como en algo, una mancha. Igual, de todas formas, no tiene demasiado, así que incluso podríamos mantener algo de esto si quieren. Ahí vamos a dejar un pedacito ahí para el ejercicio. Ahora voy a encuadrarlo un poquito porque me imagino que esta puerta no es tan relevante. Y a lo mejor ya por ahí puede ser. Aquí cuando encuadran la visión, si ustedes se fijan aparecen estas líneas. Esta es una composición que también está en los celulares. Cuando toman las fotos uno ve esta grilla. Y esta grilla significa la ley de los tres tercios. Quiere decir que los elementos importantes deberían estar aquí, aquí, o ahí, o acá. Pero también me ayuda a equilibrar un poquito. Por ejemplo, a lo mejor mi composición podría estar más al centro, por ahí. Pero ya como está hecho el dibujo no es posible ajustarlo un poco más. Pero para esto nos ayuda esta grilla. Para que ustedes no se asusten o sepan para qué sirve. Ok, ahí aplicamos. Ahora vamos a los canales y vamos a seleccionar con control, cierto, ahí, sobre el color RGB. Creamos nuestra capa nueva y vamos a selección invertir. Y vamos a aplicar un color. Siempre yo prefiero aplicar un color en vez de aplicar negro. Porque si aplico negro y después quiero aplicar mi trazo en color, el negro no tiene croma, entonces no puede mutar a otro color. En cambio, si yo le doy cualquier color, es posible que en otro momento yo pueda cambiar ese tono. Pero si le pongo negro, ya me quedé con el negro para siempre. Entonces, por eso yo siempre le pongo un color, el que sea, y luego lo cambio. Y con el bote de pintura pintamos. Aquí. Ahí ya se aplicó el color. Hacemos la capa nueva y le voy a colocar un color de fondo, a lo mejor el mismo blanco u otro tono. No sé, veamos el ejercicio que estaba haciendo Patricio. Aplicó un color más clarito abajo. Entonces vamos a aplicar más o menos un tono parecido. Voy a aplicar este. Ahí. Y ahí tenemos esto. Entonces ahora podemos ya a lo mejor aplicar los colores. ¿Cierto? Aquí. Y aplicamos con el pincel el tono que nosotros creamos que es el que necesitamos. Ahí. Aquí yo estoy pintando con mucha fuerza, así que voy a pintar más suave. Y a lo mejor voy a aprovechar de usar esta herramienta nueva que estábamos viendo de selección. Y voy a mostrar a lo mejor que en este espacio, justamente por aquí, se produce el espacio de sombra. No sé si solamente es aquí, ahí hay que ver en qué lugar. Y pinto en este espacio. Hay que ver si la sombra es así de fuerte, si no, podemos utilizar la opacidad también ahí para bajar un poquito. Si esa sombra es dura o no. Si no, la borramos un poquito por el borde. Ahí estoy borrando, voy a colocar ahí con cero dureza. Y un pincel bien grande ahí. Pues habría que ver cómo es esta sombra que está aquí, si se intensifica hacia arriba. Y ahí la podemos estudiar y presentar. Entonces aquí, esto yo creo que fueron las manchas que era por los niveles que quedó ahí puesto. ¿Qué le parece a usted, Patricio? Sí, lo que pasa es que también el bote de pintura lo apreté muchas veces. Entonces también se marcó mucho. Es importante presionar una sola vez. Porque cuando empezamos a presionar más veces, queda más fuerte la línea. Queda como más intenso. Entonces, una sola vez. Y ahí ver si es necesario otra vez. Siempre de a poco. Y siempre recordar. Aquí algo le pasó a Patricio. Mira, fíjense que a Patricio dice niveles. Y aparece esta capa. Y aparece esto. Si yo aplico niveles, por ejemplo, u otra herramienta. Voy aquí, imagen, ajustes, niveles, por ejemplo. Y aquí voy a mover los niveles. ¿Cierto? Ahí estoy aplicando. Y presiono OK. Pero a mí no me apareció esta capa que le apareció a Patricio aquí. Esto que sucedió aquí no está mal. Sino que es otra forma. Y es la forma que hoy día vamos a aprender de aplicar los efectos. Por ejemplo, hemos aplicado desde acá. Imagen, ajustes, tono y saturación y niveles. Sin embargo, si uno va acá. Está también la opción de niveles. Creo que no se alcanza a ver en el zoom porque queda fuera de la pantalla. Por ahí apareció. Ahí está tono y saturación. Quiere decir que Patricio cuando aplicó su efecto no lo hizo desde arriba. Lo hizo desde aquí. Miren, fíjense ese ícono. Es este mismo ícono. Lo aplicó desde ahí. Que no está mal, pero tiene una función distinta. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Dejamos los croquis hasta aquí. Yo creo que la mayoría pudo alcanzar el trabajo de croquis. Pudo hacer el coloreado. Hacerlo ahora con un poquito más de delicadeza. Con la opacidad. Ir borrando, ¿cierto? A lo mejor utilizando la intensidad. Utilizar también la herramienta que hemos aprendido de selección para aplicar. Para que nos quede un poquito más suave el color. Pero creo que hasta ahí vamos bien. No sé si alguien tiene más dudas con esta tarea que quedó ahí. La que realizamos. Ya. Excelente. Ahí Patricio dice que quedó todo claro para él. Bien. Entonces hoy día vamos a aprender algo distinto. Parecido, pero distinto. Vamos a abrir unas imágenes que yo tengo para que trabajemos. Y de esto va a tratar la tarea también. Todavía no la he puesto en la carpeta. Porque la idea era poder ver si nos fue bien con los croquis. Pero ya que vemos que con los croquis vamos por buen camino. Vamos a saltar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel trata de lo siguiente. Vamos a abrir esta imagen. Miren. Pensemos que aquí yo puedo tener, cierto, esta fotografía. Esto es válido para el croquis también. Vamos a aprovechar después de abrir un croquis para aplicarlo. ¿Ya? Entonces pensemos que esta es nuestra fotografía. Pero nosotros queremos a lo mejor ya no hacer la croquis porque es otra técnica. Pero qué pasa si queremos aplicarle color. ¿Ya? Y esto ya viene en un color. Entonces podemos aplicar imagen, ajustes. Y podemos trabajar con tono y saturación. ¿Cierto? Desde ahí arriba en el panel. Y miren cómo cambia el color. ¿Cierto? Como nuestro fondo es blanco, no se ve alterado. Entonces el color se cambia solo en el producto. Y en esta parte que es la interior. ¿Ya? Por fuera súper bien el envase. Pero la vela queda un poco rara adentro. ¿Cierto? Porque desde aquí estamos aplicando el efecto. Y el efecto se aplica a todo por igual. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vamos a dejarlo. Por ahí puede ser. ¿Ya? El efecto se aplica en toda la fotografía por igual. ¿Qué pasa cuando yo quiero aplicar el efecto pero solamente a una parte? Tengo dos alternativas. Voy a apretar control Z para volver hacia atrás. Tengo la opción de utilizar mi herramienta de selección. Por ejemplo, voy a usar la herramienta Lazo. Si tengo buen pulso, a lo mejor puedo seleccionar el contorno. Aquí no importa porque es blanco. Si fuese un fondo de color, ahí sí estoy mal. Pero como el fondo es blanco, no es importante. Selecciono ahí esto. Y coloco imagen, ajustes, tono y saturación. Y ahora van a ver que el efecto solo se aplica en ese espacio que yo seleccioné. Entonces eso me permite colorear un trocito de la imagen. ¿Ya? Esa es una forma. Ahora, si se dan cuenta, mi pulso tan perfecto no es porque ahí me quedo más o menos. ¿Cierto? Entonces, otra forma también podría ser, utilizando la herramienta de selección, a lo mejor con el trazo, ¿cierto? Puedo trazar todo el borde, hacer la selección y aplico el color. Eso también podría ser algo más. Otra alternativa. Pero con la herramienta de selección, que es la misma que estamos usando ahora. Una opción distinta es utilizar algo que se llama máscara. ¿Ya? La máscara es un espacio blanco, ¿cierto? Donde se aplica todo el efecto. Y eso tiene que ver con lo que le había pasado a Patricio. Vamos a ver aquí. Vamos a aplicar ajustes, pero no vamos a hacerlo desde aquí arriba. Lo vamos a hacer desde acá abajo. Desde esta pestañita, que es como una luna partida por la mitad. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar y buscamos hacia abajo. No se nota porque mi lista se despliega desde abajo hacia arriba. Buscamos tono y saturación. Y fíjense cómo se ha creado una capa nueva. Y en esta capa está el efecto. El efecto no se aplica directamente a la foto. Se aplica en una máscara, arriba, en una capa distinta. Entonces voy a aplicar el efecto. Miren, ahí se aplicó todo el efecto. Ahí está. Ahí ya está aplicado. Sin embargo, se aplicó a toda la foto. Porque quiere decir que este espacio es el efecto y se aplicó a todo el cuadradito que está aquí. ¿Ya? Entonces, para yo aplicar el efecto solamente en un trozo, yo voy a pintar con el pincel y voy a utilizar el color negro, 100% negro. Y voy a pintar en este cuadrito. Cuando yo pinte, puedo seleccionar la dureza, puedo seleccionar la opacidad, por ejemplo, al 100%. Y eso quiere decir que al pintar en este cuadrito de color negro, va a empezar a desaparecer el efecto. Y aquí, inmediatamente aparece lo que yo he pintado negro. Y ese espacio marca el lugar donde no se ha aplicado el efecto de color. Ya, al contrario, si yo lo quiero hacer aparecer, pinto, pero de color blanco, en este cuadradito. Y ahí empieza a aparecer nuevamente el efecto sobre la fotografía. Entonces, esta forma de trabajar es mucho más eficiente que hacerlo con la selección. Porque la selección se aplica inmediatamente a la foto. Entonces, no tengo forma de arrepentirme una vez que ya lo apliqué. Solamente con control Z para volver atrás. Pero, ¿qué pasa si ya hice más cosas y ya cambié de opinión? Entonces, esta forma me permite poder quitar el efecto o bien poder agregarlo. ¿Ya? Vamos a repetir el ejercicio. Aplico desde aquí. Ajustes. Tono y saturación. Y aquí aparece arribita inmediatamente el efecto. ¿Ya? En la paleta de propiedades. Cuando yo presiono aquí, aparece esto. Cuando presiono, por ejemplo, acá, lo que me dice es las propiedades de esta pestaña de acá. ¿Ya? Entonces, si se les pierde en algún momento esta paleta de propiedades, no se asusten y hagan doble clic aquí. Y ahí va a aparecer nuevamente. ¿Ya? Apliquen el color que necesitan. Y ahí yo voy a cambiarlo para acá, otro color. La saturación, la fuerza que necesitan. Y cuando quieran borrar, por ejemplo, yo no quiero que aparezca ahí en la vela. Selecciono aquí y borro con el pincel pintando de color negro. Ajusto mi pincel, ¿cierto? Y aquí ya empiezo a eliminar. Y ahí está la prueba. Ahí se está pintando negro. Eso quiere decir que ahí el color no se aplicó el efecto de color. Y de esa forma puedo obtener distinta fotografía, ¿cierto? O la misma fotografía con distintos colores. De esta forma, por ejemplo, podemos ver varios productos iguales que tienen distintos tonos, ¿cierto? Distintos colores. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va comprendiendo, chiquillos, lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, profe, ¿se entiende? Este ejercicio es súper práctico cuando también, por ejemplo, nosotros queremos... Aquí voy a buscar una imagen, a ver. Voy a descargar una imagen para mostrarse. Entonces aquí los que después quieran incursionar en retoques de fotografía personal, vamos a abrir aquí una imagen. Aquí. Esta foto está muy pequeñita, pero también sirve para el ejercicio. Si alguien quiere, por ejemplo, cambiarse los ojos de color, este es un buen ejercicio para poder hacer efectos personales, por ejemplo. Pincho aquí el ajuste, tono y saturación, y el efecto se va a aplicar en todas las fotografías. Por ejemplo, así, selecciono el color que yo quiero, y luego con el pincel, cierto, negro, empiezo a borrar. Aquí estoy pintando. El resto y solamente me quedo con el ojito de color. Aquí, como yo voy a aplicar en un espacio muy pequeño, cierto, solamente ahí en el ojo. También una buena estrategia es, por ejemplo, con la selección, selecciono solamente lo que yo quiero. En este caso yo estoy seleccionando, miren, fíjense que tiene un desvanecer esta selección. Entonces cuando yo selecciono queda como una nube. Entonces esta selección, miren, yo trato de seleccionar el ojo, pero luego que termino como que queda más pequeñita. Y es por ese desvanecer, que es como una nube. A lo mejor 15 es muy grande, le voy a colocar 5. Y ahí voy a hacer la selección. Ahí estoy seleccionando a pulso. Y ahora voy a ir aquí y coloco ajustes, tono y saturación. Y inmediatamente ya viene prepintado de negro, porque yo solo quiero en ese espacio aplicar. Ya, entonces hago la aplicación del color. Miren, fíjense cómo va cambiando ahí el color del ojo. Y se ha aplicado solamente en ese espacio. Esto también sirve para esto, por ejemplo, voy a eliminar ahí. Si yo quiero, por ejemplo, solamente que se aplique en la tapa, voy a seleccionar aquí. Hago ajustes. Tono y saturación. Hago el cambio. ¿Cierto? Y ya viene, ¿cierto? Aplicado solamente en la tapita. Y con el pincel blanco, porque aquí me faltó aplicar un poquito, voy a acercarme ahí para que ustedes lo noten. Ahí faltó un poquito de color. Con el pincel blanco sobre este, empiezo a hacer aparecer el color un poquito más por aquí, ¿cierto? Porque me faltó. Y ahí ya quedó perfecto. Esta también puede ser una alternativa. Seleccionar y luego ir a aplicar el efecto. ¿Ya? Ese criterio uno lo hace cuando voy a aplicar, por ejemplo, el efecto solamente en un trocito de la foto, hago la selección y luego aplico. Pero si lo voy a aplicar en la mayoría de la foto, aplico el efecto y después borro lo que no me sirvió. ¿Ya? Pero este es el principio de trabajar con la máscara. El efecto se aplica, pero se aplica solamente encima de la foto, no directamente la foto. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de sus croquis, voy a abrir aquí un croquis anterior. A ver, aquí vamos a abrir el de Patricio otra vez. Por ejemplo, yo podría utilizarlo para cambiar a lo mejor la mitad del croquis. Ahí estoy tratando de seleccionar la mitad. Ahí. Ajustes. Tono y saturación. Y voy a cambiar solamente los colores de la mitad del croquis. Así, por ejemplo. Y aquí aparece el efecto. Ahí está aplicado. ¿Cierto? La mitad no se aplicó y la otra mitad sí se aplicó. Si yo quiero que aparezca en más partes del croquis, a lo mejor voy a pintar aquí con el color blanco para hacerlo aparecer. Ahí. Para que empiece a aparecer el efecto. A lo mejor quiero que aparezca esto también. Lo quiero. Y ahí empiezo a pintar para que aparezca el efecto hasta allá. Esto es una aplicación a criterio de ustedes. Depende de lo que tengan que hacer. ¿Ya? Pero de esta forma ustedes pueden ir cambiando el color de su fotografía. También esta técnica me sirve para, por ejemplo, cambiar el color de los objetos y aplicarle diseño a los objetos. ¿Ya? Voy a abrir aquí las imágenes y voy a abrir este. Por ejemplo, tengo este producto, este objeto, y quiero aplicarle distintos colores. ¿Ya? Entonces yo puedo ir seleccionando, puede ser a mano alzada o con la herramienta poligonal, como ustedes quieran. Voy a desbloquear. Y pensemos que yo quiero aplicar, aquí este fondo ya tiene color, ¿cierto? Tiene un gris. Entonces yo tengo que seleccionar con mucho más cuidado la figura para que no me tome el fondo. ¿Ya? Pensemos que yo quiero seleccionar este trocito hasta ahí y ahí quiero aplicarle un color. ¿Ya? Si se equivocan o se les sale hacia afuera, no se preocupen, se puede corregir. Hice la selección, voy aquí, ajustes, tono y saturación, y aquí se aplicó solamente en ese trocito el efecto. Ahora voy a cambiar el color. ¿Ya? A lo mejor ahí lo quiero que sea de otro color. Ahí. Entonces me voy a acercar un poco para mejorar mi coloreado. Con el pincel de color blanco, ¿cierto? Y lo voy a hacer un poquito más duro para que sea hasta justo al borde. Ahí. Y voy a empezar a pintar aquí de color blanco. Ahí. Para que empiece a aparecer el efecto ahí. Para que se aplique hasta el borde mismo de la regadera. Ahí. Y aquí a lo mejor puede ser más redondito. Ahí. ¿Cierto? Y puedo ir aplicando ahí la creatividad de cada uno, de cómo diseñar y colorear esto. A lo mejor también quiero aplicar el color por aquí. Voy a usar un pincel ahí un poquito más grande. Me importa si me salgo hacia afuera porque después lo puedo corregir. Y al parecer el color no afecta mucho al fondo. Entonces ahí. Ya no hay tanto cuidado. Y ahí voy aplicando mi diseño. Aquí ya tengo que tener cuidado porque se fijan que ya se está notando que yo lo estoy aplicando al fondo. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado en la aplicación. Pero no importa porque con el mismo pincel negro puede ir pasando por el borde y aquí se empieza a desaparecer. Ahí hay que poner mucho cuidado ahí con el pulso. Si no tenemos buen pulso y no nos queda como nosotros queremos, lo que podemos hacer es hacerlo con el trazo. Por ejemplo, yo con el trazo podría dibujar aquí la figura que yo quiero. Ahí estoy dibujando. Hago todo el trazo. Hago todo el trazo. Por aquí yo quiero aplicar. Voy a corregir aquí que me quedó cierto. Me quedó bien. Por ahí. Ya tengo mi trazo. Entonces voy a trazados. Voy a hacer selección. Coloco cero pixeles ahí de desvanecimiento porque lo quiero nítido. Y voy a las capas y en este espacio yo pinto de color blanco con el bote de pintura. Porque en vez de pintar con el pincel voy a pintar este espacio con el bote de pintura. Y ahí lo empiezo a hacer aparecer. Y ahí ya me quedó mucho más controlado el trazo. Como yo apresioné tantas veces el bote de pintura, me quedó ese como cerruchito. Porque yo lo apreté muchas veces. Entonces si lo aprieto a lo mejor menos veces va a quedar menos marcado. Porque lo apreté mucho. Voy a hacer la selección. Otra vez. Ahí ya tengo la selección. Podría ser también con el pincel. Y el pincel va a pintar solo dentro de ese espacio. También es una alternativa. Aquí cuando uno trabaja en Photoshop hay hartas alternativas con las que uno va trabajando. Hay varias formas de hacer las cosas. No es solamente que sea una. Ustedes tienen que elegir la que más les acomode. Lo importante es llegar al objetivo. Yo les muestro toda la alternativa. Y después ustedes me dicen cuál es la que mejor les resultó. Ahí voy a borrar con el pincel negro. Borrar un poquito por aquí. Y bueno, ahí después a ustedes les va a quedar mucho mejor. Pero así ya podemos ir pintando, ¿cierto? Coloreando las figuras con las herramientas de ajustes con las máscaras. Estas son las máscaras. Y después, bueno, si no me gusta, lo borro. Si no me gustó el color, lo cambio. Lo pruebo en distintos colores ahí. Con distintas intensidades. Ahí voy viendo el mejor color. ¿Cierto? Y cuidar que, por ejemplo, aquí como coloreamos sin cuidar, tenemos que corregir ahí si cambiamos el tono. Aquí hay que ir corrigiendo esto porque ahí no hay que aplicar. ¿Se va comprendiendo, chiquillos, cómo utilizar las máscaras? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué les parece esto que hemos aprendido? Lento. ¿Cierto? Interesante. Estas son las cosas que puede hacer Photoshop. Por ahora vamos a ver esta herramienta, ¿cierto? Va a quedar un ejercicio con esto donde ustedes puedan seleccionar un objeto y aplicar color, ¿cierto? A través de máscaras. Este va a ser un ejercicio. Y vamos a dejar otro ejercicio que es muy práctico y les sirve a ustedes para borrar objetos. ¿Ya? Vamos a abrir aquí esta fotografía. Por ejemplo, tenemos esta composición. ¿Qué pasa si nosotros ya no queremos que aparezca un objeto? A veces necesitamos borrar cosas, ¿cierto? Y no es tan fácil porque no tenemos el fondo blanco. Tenemos fondos con textura. Entonces, para esto existen tres herramientas. ¿Ya? Para poder borrar tenemos la herramienta que se llama tampón de clonar, que está aquí. Tenemos la herramienta parche curita. Bueno, no se llama parche curita, pero es como parche curita. Se llama pincel corrector puntual. ¿Ya? Ese es el nombre correcto, pero es como parche curita. Y tenemos la herramienta parche. ¿Ya? Esas tres herramientas nos sirven para borrar. La herramienta de pincel corrector puntual, por ejemplo, que es esta, nos sirve para corregir pequeñas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, estas manchitas que están aquí, nos serviría para corregir con este pincel, ¿cierto? Corrector puntual. Ahí. Y basta con hacer un clic. Voy a... Ah, no, ya está desbloqueado. Hacer un clic por ahí, ¿cierto? Fíjense cómo se van borrando estas manchitas. Es una herramienta precalculada. Uno no la utiliza, ¿cierto? No la configuro para borrar, sino que ella automáticamente es como la varita mágica. Al que dice aquí, Nicole dice que he usado eso para las tareas de expresión. Por ejemplo, esta herramienta, ¿para qué podría servirnos en un ejercicio práctico? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos fotografía y tenemos una espinilla, con la herramienta de pincel corrector puntual, usted le hace un clic y esa espinilla se va. Como así, ¿ves? Se van. Todas esas manchitas pequeñitas, podemos configurar el tamaño del pincel. Todas esas manchitas se van. ¿Cuál es la restricción de esta herramienta? Que cuando la mancha es muy grande, es posible que al hacer tanto clic, ¿cierto? Nos quede algo muy artificial y como que se nota algo que se borró. ¿Ya? Entonces tienen que ser pequeñas manchitas. Pequeñas cositas, como eso. ¿Ya? Y uno hace un par de clic y se van borrando. Esa es una herramienta. Acá, yo ocupo el editor de imágenes que viene en el Windows. No sé si tendrá esta, pero acá Darling nos dice que hay una aplicación Pixab que también hace lo mismo. Bueno, hoy día ustedes lo pueden hacer con Photoshop. Se puede cambiar el color, se pueden cambiar todos los elementos que ustedes quieran, se pueden agregar ahora. Ahora, ¿no hay excusa para las fotos de Instagram? No sé. Sí. Todas las fotos que usan, le sube el pelo ahí ahora que es con Photoshop. Así que todas las fotos de Instagram, no se permite una foto mala en Instagram ahora. ¿Ya? Todos tienen que pasar corregidos. Después les voy a mostrar unas cosas ni bestias que da de Photoshop para Instagram. Bien. Tenemos ya la herramienta corrector puntual. ¿Cierto? Borramos algunas cositas. Cuando ya son cositas más grandes, el parche corrector puntual queda corto. Así que hasta ahí es su limitación. Igual que la varita mágica tiene su limitación. Ahora, la herramienta que sigue se llama herramienta parche. ¿Ya? La herramienta parche me sirve para parchar un gran espacio. Y por ejemplo, aquí esta herramienta parche nos podría servir. Por ejemplo, para hacer desaparecer este objeto completo. Y aquí sí que vamos a hacer un gran Photoshop, ¿cierto? Un gran retoque. Y vamos a reemplazar este espacio por otro que esté limpio. Ese es el reglamento. Tiene que haber otro espacio limpio que me permita cambiar, intercambiar los espacios. ¿Ya? Por ejemplo, este lo voy a mover hacia arriba. Y yo tengo un espacio más o menos limpio del tamaño del que necesito. Entonces, suelto. Y fíjense cómo se borró. Todavía queda un espacio aquí. Vuelvo a seleccionar aquí. Ahí. Arrastro para intercambiar este espacio por ese otro. Y así hasta que yo logre que más o menos se vaya viendo parecido al resto de la fotografía. Voy intercambiando espacios. Este intercambio yo lo selecciono y se fusiona. El programa lo hace automáticamente. Lo único que necesita de nosotros es el criterio para saber cuál espacio intercambiar. Entonces, ahí ya tenemos un objeto que desapareció de la escena. Con la herramienta Parche. Tienen que borrar hasta que ustedes crean más o menos que se ve real. ¿Cierto? Que no se note que parece que había algo ahí y quedó borrado. A veces hay herramientas de algunas aplicaciones que, claro, borran. Pero como que queda raro. Aquí queda como un color o algo. ¿Ya? Entonces, esta herramienta Parche nos sirve para intercambiar grandes espacios. Para hacer desaparecer grandes objetos. Entonces, como ya tenemos limpio otro espacio. A lo mejor podemos probar haciendo desaparecer otro objeto. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos otro espacio aquí. Que hemos logrado. Y así podemos ir borrando distintas cosas. Hasta hacer desaparecer a lo mejor todos los elementos de nuestra escena. Y ahora no hay nada. ¿Ven? Esa es la herramienta Parche. Que nos puede ayudar a borrar elementos. Ahora, hay otra herramienta más. Que es la herramienta Tampón de Clonar. Que es esta que está aquí. Importante seleccionar la que dice Tampón de Clonar. Y no Tampón de Motivo. Tampón de Clonar. Tampón de Clonar lo que nos ayuda es clonar objetos. O clonar áreas de alguna fotografía. Por ejemplo, el Tampón de Clonar me permite, por ejemplo. Seleccionar esto y repetirlo aquí. Vamos a ver cómo se hace. Presionamos la letra Alt. Y aparece como una mira de un objetivo. Entonces, marcamos el espacio de donde queremos ir clonando. Yo quiero clonar desde aquí hacia abajo. Entonces, la siguiente vez que yo empiece a pintar, o mantengo presionado, fíjense, y como que aparece esa mira aquí arriba. Y me está repitiendo el objeto acá abajo. Así. ¿Se fijan? Ahí lo estoy repitiendo todo el objeto. Mi pincel está pequeño, así que voy a configurarlo nuevamente. Voy a empezar desde aquí. Voy a utilizar un pincel más grande. Y voy a utilizar un pincel que no tenga tanta dureza para que no se note el borde. Vamos a ver cómo va a clonar ahora. Ahí ya llegamos al final. Y estoy clonando el objeto. Miren, ya estoy terminando. Ahí ya terminé. Si ustedes se fijan, el borde aquí quedó un poquito claro. ¿Por qué me clonó el borde de acá? Y este borde no es compatible con ese fondo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un tamaño más pequeñito de pincel. Y voy a ir clonando ahora, pero voy a clonar este espacio de aquí. Y lo voy a ir clonando un poquito hacia acá. Con una opacidad más bajita. Como una especie de ir borrando. Pero voy tomando este espacio y lo voy clonando aquí muy suave. Por el borde. Entonces, eso va a bajarle la intensidad a este borde. ¿Cierto? Porque este borde que me clonó aquí es el borde de acá. Y acá está más claro. Entonces, necesito oscurecerlo un poquito por aquí. Entonces, empiezo a clonar. Siempre hay que clonar un espacio bien cercano. Si yo copio aquí, lo pongo un poquito más acá. Ya siempre tiene que ser cercano al objeto. Por ejemplo, aquí, este es el que yo quiero. Y aquí, ese espacio de ahí era el de arriba. Entonces, voy a marcar ahí. Un clic. Suelto y pinto. Con la tecla Alt aparece la mira. Marco y luego pinto. Y así he clonado un objeto en otro lugar. Aquí igual está un poquito claro. Entonces, voy a marcar aquí. Y voy a pintar por ahí. Para que se parezca más al lugar que está acá. ¿Cierto? Y esa es la herramienta de tampón de clonar. Entonces, esta herramienta tiene esa funcionalidad. Clona partes de las fotografías, por ejemplo, en otro lugar. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, en una fotografía alguien no vino, a lo mejor yo puedo usar una foto, ¿cierto? Que sí estaba. Y puedo clonar con la herramienta de tampón de clonar. Lo clono en otro lugar de otra fotografía. ¿Ya? Estas son las herramientas que vamos a aprender hoy día. La herramienta, ¿cierto? De coloreado. Que ya habíamos visto. Por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente. A lo mejor este espacio. Ahí. Aplico el ajuste de color. Voy a mover aquí el color. Ahí sigue. Ah, es que como es gris, no aplica mucho el color. Pero a lo mejor me puedo aplicar que sea más oscuro o más claro. Un gris más clarito. ¿Ya? Y puedo corregir, ¿cierto? El borde. Pintando ahí de color negro para hacer desaparecer. Ahí le apliqué ya un efecto a este... Es posible que uno no solo aplique efectos de tono y saturación de color, como yo les decía. Es posible también que podamos aplicar otros efectos. Vamos a aprovechar de ver un efecto más. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este espacio. Para el ejercicio, nada más de mostrarle lo que hay. Tenemos, por ejemplo, niveles, brillo y contraste, intensidad, equilibrio del color. Equilibrio del color es parecido a tono y saturación. Nada más que equilibrio del color hace que si mi chaleco, por ejemplo, es gris, puede hacer a lo mejor un gris más azul o un gris más amarillo. Como que mantiene el gris, pero le puede cambiar el tono. Podemos aplicarlo. Equilibrio del color. Y, por ejemplo, aquí se va a aplicar el efecto. A ver, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, ahí yo le estoy poniendo un poquito más verde, pero se mantiene el mismo color. O hacia el amarillo o con más azul. Por ejemplo, eso me sirve si yo quiero que esta madera siga siendo madera, pero quiero que sea una madera un poquito más clara. Que tenga su textura, pero que sea un poquito más clarita. Entonces aquí voy aplicando el efecto. Es como ir cambiándole los matices. Un poquito más amarilla, etc. Pero aquí hay distintas herramientas. Con el tiempo vamos a ir viendo más herramientas de estas. Pero hoy día quedémonos con la herramienta de colorear y con la herramienta de tampón de clonar, con la herramienta parche curita y con la herramienta parche. Así que vamos a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen eso. La fotografía que ustedes quieran utilizar es libre. La idea es que seleccionen una fotografía que les permita aplicar la herramienta. Así que si quieren utilizar fotografías suyas, o bien de trabajos que han realizado, ustedes seleccionan la foto que quieran utilizar. Nada más que se note la aplicación de la herramienta. ¿Sí? ¿Cómo quedaron chiquillos con las herramientas que les mostré? Ahora voy a subir fotos en Instagram. Así, tiquitaca. Tiquitaca. A ver, vamos a ver ahí. Les voy a mostrar una herramienta. Una herramienta, a ver aquí, esta. Brevemente, para los que nos quieran acompañar, pero brevemente vamos a mostrar una herramienta que es una herramienta práctica para efectos que ustedes quieran aplicar. Siempre hay partes entretenidas de Photoshop que podemos utilizar. Vamos a mostrar aquí, por ejemplo, esta fotografía. ¿Cierto? Que es una buena fotografía. Podemos utilizar alguna herramienta que está aquí en filtro. Por ejemplo, filtro, licuar. Nos ayuda a hacer efectos, por ejemplo, para contraer, para mover. Por ejemplo, para contraer, si queremos contraer algunas partes, por ejemplo, damos unos pequeños toques. Yo aquí tengo la presión bien bajita, un tamaño pequeño, ¿cierto? La densidad también. Esta es una herramienta que me permite modificar la realidad. Se utiliza generalmente para retoques de Photoshop, de modelos. Con esta herramienta, por ejemplo, se pueden subir cosas. Se puede hacer sonreír a la gente. Así, por ejemplo. Se pueden levantar. Se pueden bajar. Uno puede ir moviendo la foto. ¿Se fijan cómo se altera? Se puede ampliar algunas cosas. Se pueden reducir cosas con esta herramienta. Es una herramienta bien intuitiva. Ustedes la pueden ir utilizando para algunas creaciones de ustedes. Esto generalmente la utilizan para retoques fotográficos de modelos. Aquí yo no lo estoy haciendo tan bien, la verdad. Pero la idea es que ustedes puedan practicar. Esto no es una herramienta que uno utilice habitualmente, como en términos de diseño, pero sí puede servir a lo mejor para alguna propuesta personal que ustedes estén trabajando. Así que se las dejo ahí para que puedan utilizarla. Tiene bastante potencial esta herramienta, pero todo depende del uso que ustedes le quieran realizar o para lo que le quieran utilizar. Ahí dejamos esa herramienta enunciada para los que le quieran utilizar. La herramienta de licuar. Estoy tratando de salir. Ahí, sí. Ok. Bien, chicos. Eso es nuestra clase de hoy. Les voy a dejar unos videos de apoyo ahí con la tarea que va a quedar para la casa, ¿cierto? Con esta herramienta que hemos aprendido hoy día. Así que les voy a dar sus retroalimentaciones también por ADECA. Y ahí les voy a mencionar a cada uno quien obtuvo tres décimas por su trabajo de la tarea dos y tres, ¿cierto? Para que estén atentos ahí a revisar en sus retroalimentaciones. Bien, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un buen receso y que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Fue bien, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.